Que será de mi país Dictaminan y legislan con el mazo del derecho A las leyes le cuelgan micos, se comportan como perros A las leyes le cuelgan micos, se comportan como perros Se presentan bondadosos antes de las elecciones Prometiendo lo imposible, estos sí no son bolsones Dan la mano al harapiento, al mocoso, al desvalido Todavía le comemos cuento Sabiendo que son bandidos Bandidos Que será de mi país, el de Ruana y el Pargata Si una cosa piensa el burro y otra cosa el que lo encalma Nosotros aquí gozando y allá afuerita la misma vaina La vida es un tango y un loco es el que lo baila Nosotros aquí gozando y allá afuerita la misma vaina La vida es un tango y un loco es el que lo baila La muerte va floreciendo con la anuencia de la gente La razón es lo de menos, lo que vale es ser valiente Porque el camarón que se duerme se lo lleva la corriente Que será de mi país que ha perdido la memoria Le jugamos a la suerte, no miramos que la historia Se repite, se repite con dolor y persistencia Que se vayan pa'l carajo los factores de violencia Violencia Que será de mi país, el que llevo aquí en el alma Si una cosa piensa el burro y otra cosa el que lo encalma Nosotros aquí gozando y allá afuerita la misma vaina La vida es un tango y un loco es el que lo baila El que lo baila, el que lo baila El que lo baila, el que lo baila, el que lo baila ¡Gracias!